Estés feliz tu cumpleaños, en pleno gozo llene Dios tu corazón. Que sientas en tu ser completa dicha y que puedas entender su santa opción. Del cielo le vendrán las lecciones y las caricias de él, todo el valor de gracia colmará todos tus días. Estés feliz tu cumpleaños, en pleno gozo llene Dios tu corazón. Cumpleaños. 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 que nosotras de hoy le deseo a toda la iglesia que lo ha amado y que deseamos que el Señor le ha dado vida y que le ha dado salud así que un aplauso para nuestro pastor